las mascarillas se vendían a centavos los chinos vendieron mascarillas a centavos 20 centavos una mascarilla y aquí cuántos amigos de uno no hizo negocio vamos a meternos a mí me el que por cierto Karen dice y puede tener razón ahora se pondrá la venta de crema para el salpullido con eso incluido el gran negocio pero entonces todo el mundo quería sacarle un mordisquito es que mira la verdad es que yo no sé si es que uno no tiene en mente de negociante o de empresario pero pero hay gente que si es verdad que juega con la salud y no le importa la salud sino el negocio pero es que fíjate si una una mascarilla la la compraban en china a centavos a 20 centavos de euros y aquí te la vendían a un euro estaban ganando 80 centavos por mascarilla pero el asunto es que yo no compré una mascarilla yo me compré una caja de 20 mascarillas es decir o sea me compré una caja de 20 mascarillas pana y estos bichos le ganaron 16 euros 16 euros 16 euros le ganaron a esas 20 mascarillas que yo compré entonces imagínate tú todo el mundo compró más compraron los gobiernos a todo nivel compró el gobierno nacional compró el gobierno regional compró el gobierno municipal compraron las empresas todo el mundo hizo negocio todo el mundo hizo negocio con las mascarillas patrón.com barra de lara efe con tu apoyo nos ayudas a seguir por favor